En esto aclaro, hemos dado toda la colaboración principal a la migración, principalmente a través de nuestra embajada en los Estados Unidos, que es donde hay más cantidad de embajadas y consulados africanos para establecer mecanismos, por ejemplo, de entrevistas. Si alguien dice que es del Congo, bueno, que alguien del Congo le hable a esta persona para determinar si efectivamente es del Congo, si habla el idioma, en fin. ¿Cómo qué casos ameritaría la deportación? ¿No quieren afirmar? Bueno, en términos estrictos todos, ¿verdad? En términos estrictos todos, porque todos ingresaron irregularmente en nuestro país. Lo que pasa es que la gran dificultad que tenemos es la identificación de estas personas.